Aquella noche de verano Y tú, indiferente Hoy quiero cantarte una canción de amor Y ponerle a toda mi emoción Tú, tú me engañabas al decir que no Amor, quiero cantarte una canción Mi vida, tú Tú me engañabas al decir que no Y yo no adivinaba la razón Te protegías a tu modo pero yo no supe ver Que tú pensabas que es el hombre quien conquista a la mujer Y yo te miraba Y tú me ignorabas Hoy quiero cantarte una canción de amor Y poner en ella toda mi emoción Tú, tú me engañabas al decir que no Amor, quiero cantarte una canción Sí, deja que vuele tu imaginación Sí, mientras te canto mi canción